Ay, coño No hay prisa, no hay prisa, que fácil, que fácil Voy a hacer a este motis y todo, voy a ser tóxico Voy a ser tóxico Vale, me espero y ahora paso por aquí Y ahora voy a ser No, no, no Soy gilipollas, soy putísimo, ¿por qué? ¿por qué?